¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero se encuentren de lo mejor. Gracias por estar en este nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar una aplicación con la cual van a poder grabar la pantalla de su dispositivo Android sin lag y sin ningún problema, ¿vale? Pues esta aplicación se encuentra en la Play Store, tal vez ya algunos la conozcan, tal vez otros no. La aplicación se llama ADB Screen Recorder y es con la que actualmente yo grabo pues mis tutoriales y videos para mi canal de Android, ¿no? Aquí como podemos ver, aquí podemos encontrar algunas imágenes. También puedes como que dibujar en la pantalla. Tiene esta opción bastante buena. Y bueno, pues aquí tiene una calificación de 4,4 y la verdad es que tiene pues más de 5,000 descargas, ¿no? Bueno, la aplicación sinceramente es muy buena. Como les digo, es la última que actualmente estoy utilizando. Y bueno, pues vamos a abrirla para yo más o menos enseñarles a cómo usarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vamos a encontrar como... Aquí cuando tú acabes de grabar un video, aquí se va a guardar y también se va a guardar aquí y en tu galería, ¿vale? Acá vamos a presionar de este lado para comenzar a grabar solamente que yo no lo presiono pues puesto que dejaría de grabar, ¿vale? Que es ese como circulito. Pero si le damos en los tres puntitos que podemos ver ahí, nos sacan aquí como diferentes, este... Puede ser que opciones, los ajustes, el tutorial de cómo utilizar la aplicación, para contactar a los que hicieron la aplicación, compartir la aplicación y entre otras opciones más, ¿no? Que incluso hay una muy interesante que es de GoPro, que bueno, pues luego ustedes ya si quieren la pueden checar. Pero nosotros nos vamos a ir a ajustes para que yo más o menos pues también les enseñe mi configuración que tengo por si ustedes quieren tener una configuración como la mía, ¿vale? Bueno, aquí donde dice mostrar conteo, yo le pongo tres segundos para más o menos darme cuenta desde qué momento ya comenzó a grabar. Aquí en ocultar botón, si lo oculto, ajustes de grabación, le pongo en motor predeterminado, opciones de finalizado, aquí las tengo activadas. Esto es este... un ejemplo, si ya quieres acabar de grabar, pues tienes dos opciones, o apagar la pantalla de tu teléfono móvil, o también pues se podría decir que apagarla... Bueno, terminar la grabación aquí dándole en finalizar, ¿no? Que te aparece en la barra de notificaciones, ¿no? Acá también nos podemos encontrar la resolución, que yo tengo la de 720x1280x720, es esa. Este, la velocidad de bits la tengo en 15, por acá cuadros por segundo a 60, y en micrófono grabo, pues aquí le pongo activar micrófono, pues para que grabe el sonido externo, ¿vale? Acá podemos ponerle en usar cámara, pero yo no la pongo, yo no lo ocupo mucho, logo y texto, esto no sé para qué sea, creo que también puedes poner como el nombre de cualquier cosa. Y acá donde dice marcar toques, pues también lo pongo, ¿vale? Ruta de guardado, pues lo doy en mi galería, y bueno, pues nada más eso, ¿no? La verdad es que la configuración es muy sencilla, cualquiera pues lo puede utilizar, como pueden ver, pues a mí me graba así, sin lag, sin nada, la verdad es que me gusta bastante. Yo me acuerdo que antes era como más, este, había más dificultad en encontrar una aplicación que realmente te grabara bien, porque antes yo me acuerdo que cuando comenzaba yo con mi canal, había la verdad es que muy poquitas aplicaciones que servían para, pues para grabar la pantalla de tu móvil, y eso es la verdad que no me gustaba tanto, ¿no? Porque yo quería grabar mi pantalla así, con una definición buena y sin lag, ¿no? Y hasta que encontré esta aplicación, que es la de ADB Screen Recorder, pues ha sido la única que me ha servido, ¿vale? Así que bueno, pues fue el video un poco corto, espero les haya servido, quiero que prueben la aplicación, ya si quieren ustedes déjenme en los comentarios qué tal les funcionó, y si tienen alguna duda, pues de igual manera déjamelo aquí abajo, ¿vale? Bueno, nos vemos hasta la próxima, y bye bye amigos.